¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información! Hoy os traigo un tema el cual digamos me ha mosqueado bastante y esto es no en términos personales sino que en términos de comunidad y es que por supuesto Playstation tiene uno y muy gordo con esos radicales conformistas los cuales intentan defenderlo todo y en este caso por supuesto vamos a analizar, vamos a reflexionar sobre esto y la importancia que tienen que también las diferentes comunidades sean exigentes con los productos de sus compañías porque una cosa no es excluyente de la otra Si seguimos la cronología de los hechos de los últimos días como bien sabéis y la propia Sony Playstation ya avisó con bastante antelación que la nueva Playstation digital, es decir PS5 digital iba a tener un cierto retoque y que éste sobre todo se centraba en lo que era la ligereza y eso es lo que nos querían vender desde la prensa es decir un producto más pequeño, más ligero, un producto mejor se ha demostrado y por parte de una persona muy influyente en el mundo, en el tema del hardware os estoy hablando del youtuber Austin Evans el cual compró la consola, consiguió hacer con una, en principio desde Japón y en su canal la enseñó, abrió las dos y hizo las diferentes comparativas y salieron números evidentes de que esta consola era peor por un lado se habían abaratado los diferentes componentes para intentar hacer la consola evidentemente de cara a lo que es consola venta, un mayor beneficio por parte de los compañeros de Playstation pero el punto, el cual puede ser más preocupante y digo, puede ser y es importante avisar a la gente para que lo sepa es que esta consola acaba teniendo en juegos poco exigentes como puede ser el propio Astro Bot el videojuego que el compañero nos colocó, digamos en el ejemplo en su comparativa unos 5 grados más de calor por consiguiente entramos en una tesitura donde sabemos perfectamente que el calor puede acabar afectando de una manera muy notable a lo que es la vida útil de las diferentes consolas donde está la situación que es bastante criticable que si esto fuera un modelo de Slim estaría bien entraría dentro de la lógica abaratar componentes con la finalidad también de abaratar el coste de la consola es decir, no es lo mismo que Playstation 4 y me voy al ejemplo de la pasada generación que se hizo así y de hecho se ha hecho así históricamente, ¿no? te sacan una Playstation Slim Playstation 4 Slim en lugar de a 400€ a 300€ y eso tiene todo el sentido de que se abaracen costes de cara a intentar llegar a esos nuevos estándares económicos y con ello también intentar llegar a un nuevo número de jugadores ¿dónde tenemos la sorpresa? es básicamente que esa PS5 digital cuesta exactamente lo mismo es decir respecto a lo que es el proyecto inicial de la consola vamos a tener una consola de una calidad más baja eso sí al mismo precio ¿vale? esto personalmente creo que es criticable se mire por donde se mire se analice por donde se analice pero os digo una cosa ya no es solo que sea criticable porque tú puedes criticar más puedes criticar menos es importantísimo es vital informar porque nosotros también tenemos ese compromiso es decir y esto ya no entra dentro de lo que sería la patata de la guerra de consolas porque mucha gente me ha venido a mí a decirme bueno a insultarme a desprestigiarme lo típico no es que esto lo dices para que se compre la gente Xbox que no sé qué que no sé cuánto no incluso dentro de Playstation está la consola vamos a decir tradicional la cual de momento no tiene ningún retoque puede haber personas puede haber jugadores que estén indecisos en si pillarse digamos la consola tradicional la del videojuego físico la del reproductor Blu-ray 4K o la digital por esos 100 euros de diferencia y esta información puede ser fundamental para que esta persona finalmente se decida por la versión o el modelo tradicional incluso dentro de Playstation veis donde la gente ve fantasmas donde no los hay y evidentemente en el momento que yo hago el video de ayer informativo 100% informativo claro que di mi opinión porque humildemente creo que se tiene que criticar creo que va en la línea de tensar la cuerda y esto creo que es muy incorrecto de cara a lo que es el futuro porque tú vas colocando ladrillito a ladrillito una imagen que no acaba de gustar en muchos usuarios sí que es cierto que Playstation tiene un nombre de marca que también vende mucho por inercia y es cierto también que la consola sus exclusivos están muy bien también hay gente en los comentarios que me viene a decir oye Ken ¿por qué recomiendas PS5? ¿por qué hablas bien de PS5? hombre también hacen cosas bien también se tienen que decir las buenas esto es importante pero evidentemente se tienen que decir las malas y en el momento que yo vengo a hacer un video que no es gratuito porque yo entendería perfectamente si yo hubiera sacado un video de un rumor de que alguien de Reddit se le ha metido una mosca en la PS5 ya ha habido un cortocircuito y se ha roto y yo hago un video de eso en plan crítica a PS5 yo entiendo perfectamente que haya mucha gente que venga a cuestionarme lo entiendo perfectamente porque ese video digamos está sacado un poquito de estrategias es un poquito sacándole punta a algo que realmente no tiene mucho sentido o buscándole tres pies al gato eso lo entendería perfectamente pero hombre el video de ayer que está totalmente justificado que lo ha confirmado el propio Austin Evans y que entremos en una situación de atacarme de desprestigiarme cuando sobre todo creo que es importantísimo informar pues entramos en una situación y ahora es donde viene un poco la reflexión en clave comunidad de PS5 en clave radicales de PS5 los cuales yo creo que acaban colocando un problema a la larga incluso en la propia vida o en los futuros proyectos o en las futuras decisiones en este caso en el momento que PS5 saca esta consola abaratando costes en menos de un año incluso de la salida de la misma y estos radicales están apoyando y están aplaudiendo esta decisión realmente le están haciendo un flaco favor a la marca porque no se van a ver obligados o no se van a ver presionados por su propia comunidad a intentar hacer las cosas bien y esto creerme perjudica al usuario de Playstation y os voy a poner un ejemplo de Xbox para que veáis un poco la diferencia en lo que son las decisiones la diferencia en lo que son concretamente en estos momentos estas comunidades yo creo y en este tiempo que he estado analizando la actualidad estos últimos meses en esta época vamos a decir pre nueva generación o pos nueva generación que ha sido muy intensa evidentemente Xbox todo perfecto no lo ha hecho pero si tenemos que buscarle digamos algo negativo o una decisión claramente negativa la cual todos salimos a criticar en el minuto 1 y cuando digo todos son todos desde el más radical al menos radical fue esa subida de Live Gold a un precio totalmente desorbitado para intentar forzar a su comunidad a pasarse alguien para su ultimate ¿qué pasó con todo esto? salió toda la comunidad de Xbox en masa ya sea hispanohablante ya sea anglosajona y al final Xbox tuvo que recular Xbox tuvo que dar un paso atrás y decir nos hemos equivocado y encima ese mismo día de el paso atrás dijeron hemos entendido el mensaje vamos a poner también los free to play gratis que es evidentemente otro de los problemas otra de las lagunas otra de las piedras en el zapato que tenían los compañeros de Xbox y gracias a esto gracias a la comunidad gracias a ese engranaje unido se han conseguido cosas positivas ¿vosotros os imagináis qué hubiera pasado si concretamente esa misma decisión salen los radicales de Xbox y empiezan a justificar a Microsoft por intentar subir el precio y empiezan a vender la moto y empiezan a desprestigiar y empiezan a insultar a todos los creadores de contenido o quien se pusiera por delante que intentara simple y llanamente criticar esta decisión pues que igual la propia Microsoft hubiera dicho oye pues no solo no me critican sino que encima me aplauden vamos a dejar el precio subido y esta es la diferencia y por eso creo que es un problema creo que es un problema para PS5 creo que es un problema para Playstation no para la marca para la marca está genial para la marca es maravilloso la marca pues haga lo que haga está prácticamente arropadísima siempre va a haber una justificación siempre se le va a buscar una forma de justificar entonces digamos que lo que es Sony Playstation está respaldadísima independientemente de lo que haga y es por eso que el proyecto de Jim Ryan cada vez le veo más sentido yo en este canal lo he criticado infinito repito el concepto de tensar la cuerda es decir subimos los triple A a 80 la gente lo respalda no es que los triple A ahora cuestan más dinero hacerlos hay que entenderlo suben el precio del standalone que estaba a 35 y ahora cuesta a 60 no es que los proyectos standalone ahora cuestan más hacerlo suben el precio de los remakes estaban a 35 y ahora están a 80 lo justificamos lo vamos justificando todo y entonces entramos en esta tesitura donde en el fondo pienso que Sony puso a Jim Ryan al mando sabiendo que iba a poder hacer esto sabiendo que iba a poder tensar la cuerda sabiendo que iba a poder intentar sacar más dinero en base a los mismos productos por consiguiente yo si quisiera intentar acabar este vídeo con alguna moraleja importante sería animar a todos esos usuarios de Playstation que me puedan estar escuchando ahora que seguramente me criticarán y me seguirán criticando simplemente por dar mi opinión y me habéis escuchado con respeto bastante coherente no creo que se me tenga que faltar el respeto cuando yo no falto el respeto a nadie evidentemente y lo repito los que me falten al respeto serán expulsados del canal porque yo lo he dicho muchas veces aquí hay unas normas se tienen que respetar eso es como si tú entras a un bar y le insultas al camarero eso lo he dicho muchas veces el camarero te va a echar del bar porque tú tienes que cumplir unas normas no es censura cuando no cumples unas normas esto es muy importante también decirlo pero dicho esto yo por buscar un final constructivo dentro de lo que ha sido toda esta triste historia que os he comentado sería invitar a todos esos usuarios de Playstation que fueran más críticos como lo somos otros muchos yo también soy usuario de Playstation como bien sabéis también tengo PS5 además de Series X además de Nintendo Switch tengo las diferentes consolas y yo soy crítico con Playstation porque me gustaría que todas estas decisiones fueran revocadas como en su día se rectificó con la decisión del Live Goal como siempre vuestro like vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal si os ha gustado 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 cualquier cosa si queréis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima We're going to be telling you we're going to be talking to you bye bye